Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Monsters Y por eso creo que todos los peligrojos deberían ser exterminados Eh, sí, pero... ¡Oh! Parece que este planeta está deshabitado ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Tengo un bicho! ¿Qué pasa? ¿Eres el monstruo de mis pesadillas? ¡Ah, no! Eso pertenece al pasado Ya sabéis, locuras de juventud Dejar los estudios, fumar porros Entrar en los sueños de la gente y matarlos ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? La momia te va a matar ¿Yo? ¿Por qué debería matarle? Es mi colega ¿Entonces por qué caminas con los brazos estirados? Es lo que hacías cuando ibas a matar Es que en este planeta hay unas condiciones climáticas un poquito raras ¿Veis? Es que a veces mueven bebés Y con los brazos así me aseguro de que no se hagan daño ¿Entonces no corremos peligro? ¡No! ¡Todos nosotros estamos rehabilitados! ¡Eh, chicos! ¡Hay invitados! ¡Hola! Es increíble Todos los personajes que me daban miedo en realidad son bellísimas personas ¡Incluso el portero dejó que hielo! ¡Mierda! ¡Él no! ¡Él es el único que sigue matando! ¡Mariquita, el último! ¡No! 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 ¿Pero qué he hecho? La verdad es que últimamente no le veo el sentido a esto de matar Creo que voy a rehabilitarme ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ya podrías haberte dado cuenta antes pedazo de cabrón! Queridos amigos, no importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces Que os den